Remedios naturales para la infección urinaria Hola que tal, te saluda Alberto Luna Las infecciones urinarias son frecuentes en las mujeres, generalmente se combaten con antibióticos, pero estos pueden dañar severamente el hígado. Debido a esto es mejor utilizar métodos naturales para combatir las infecciones urinarias, de forma segura y efectiva. En esta oportunidad te comparto algunos remedios naturales muy efectivos para combatir las infecciones urinarias. Remedio número 1. Bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio neutraliza el ácido en la orina, muy efectivo para las infecciones urinarias. En un vaso con agua agrégale una cucharada de bicarbonato de sodio. Debes beber dos veces al día, 15 minutos antes del almuerzo y la cena. Se recomienda tomarlo por 15 días seguidos. Es una forma casera y efectiva de controlar las infecciones urinarias. Remedio número 2. La piña La piña es un poderoso diurético natural. Contiene una enzima conocida como bromelina, la cual es perfecta para combatir las infecciones urinarias. Puedes agregar a tu dieta diaria la piña. Puedes comer una rodaja de piña una hora antes del almuerzo o puedes preparar agua de piña. Parte una piña por la mitad y luego le extraes la pulpa. Luego le agregas un litro de agua. Debes beber esta agua de forma regular durante el día. Muy importante, no debes agregarle azúcar. Remedio número 3. Debes lavar y pelar un plátano y una manzana. Pícalos y ponlos en la batidora. Extraes el jugo resultante y este lo debes beber dos veces al día. Espero que estos remedios te ayuden. Consejos adicionales Siempre es recomendable prevenir que lamentar. Para prevenir una infección urinaria es necesario mantener una higiene íntima adecuada. Y debes beber abundantes líquidos para provocar la emisión con frecuencia. De esta forma se eliminan las bacterias del organismo. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y no olvides compartir este video en tus redes sociales. A tus amigos les vendrá bien esta información. Todas las semanas estoy subiendo videos con información interesante sobre remedios naturales y estilo de vida saludable. Para tener acceso a esta información debes suscribirte a mi canal. Es gratis. Muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!